¡No! Sebastián, te vas a caer en el agua, hijo. ¡No te asustes! ¿Cómo no te vas a acudir acá? ¡Ay, Catina! ¡Catina! ¡Catina! ¡No, hijo, no tiene el agua! ¡No, no, no, no! Sebastián, te vas a caer feliz y no te pasen más ropa. ¡Sebastián, entiende! ¡No, no, no! ¡No, no, no!